¿Cómo vamos? Bien Uy, se les nota ¿Cómo vamos? Bien Bueno, Jesús, hoy estamos celebrando una Eucaristía muy especial de los tres arcángeles Son los que se nombran en la Sagrada Escritura pero hay más La Sagrada Escritura en el Apocalipsis y en el Antiguo Testamento habla de los siete arcángeles pero se hablan de sólo tres que es Miguel, Rafael y Gabriel y hoy estamos celebrando esta fiesta especial de la ayuda, de la intercesión de los ángeles pero antes de hablar un poco sobre ellos hablemos un poco del Evangelio Jesús fue uno de los predicadores más grandes que ha asistido porque la predicación de Él quedaba incrustada en la mente y en el corazón de las personas porque a diferencia de los otros rabinos en hebreo quiere decir maestros no eran tan elevados no era una teología grandísima era algo común Él hablaba de los peces del hijo pródigo del pan, del vino a mí me toca hablarles a ustedes de la lechona del tamal de la cerveza de la pochola a eso sí entienden claro, estamos en otros tiempos tú hay que hacer un análisis muy profundo en psicología, en pedagogía, en teología para poder decir y llegar a la conclusión de desarrollar una metodología de predicación diferente por eso muchos vienen a estas eucaristías y salen así como el miquito de moticón de whatsapp tapándose la ¡ay! con un psicotipo de eso ¡ay! se va a acabar el mundo claro, porque para que ustedes salgan con algo incrustado en el corazón y la mente tiene que ser algo que nos llene algo que nos impacte algo que quede así se realizan ahí está chiquitosa Monseñor ahí es lo que dice Monseñor claro si yo le digo a usted vamos a oír hablar de la hematología del Espíritu Santo de la transfiguración de Jesús el neumax usted que entiende ¿sale? Monseñor ¿qué dijo Monseñor? pero estuvo bonita la vista claro pero si yo le hablo a usted de Maluma ¡ay! ¡papacito! cosita rica ¡ah! 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 si yo le hablo de cosas cercanas a nosotros vamos a entender un poco más el mensaje bueno levantemos los hombres los machos a ver levanten la mano ¡uy! pero ¿qué? estamos como dormidos ¿no? ya no sabemos qué somos a ver todos los hombres levanten todos los hombres la mano que les gusta Maluma a ver ¡ay! sí no ¡ay! pero ¿qué pasó ahí? ¡ay! ¡ay! daría más las leyes